Yo, yo vi que, yo vi que estaba grandísima. Miren nomás qué bonito. Una playa con árboles. No había visto eso. Y ve tan cerquitas de la playa. Ahí va Jailita y su amiga. Anda muy. Nunca había visto una playa que tuviera pino cerquita. Miren qué bonito. Mucho pino. Qué bonito caminito, miren. Aquí por el bordo de la playa. Muchas rositas. De todo tantito bonito. Vamos a ver qué hay por aquí. Yo ando explorando porque es la primera vez que vengo aquí. Miren qué hermosos pinos hay. Estas florecitas tan hermosas. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Nomás por aquí voy y me regreso. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aquí está la zarzamora! ¡Mira! ¡Ya están maduras! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Vámonos para atrás! ¡Está muy bonito por acá! ¡Miren! 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 Los árboles que hay aquí. Y desde acá arriba. Y desde acá arriba se devisa el mar. ¡Miren nomás! ¡Qué playa tan más bonita! ¡Llena de árboles! Cosa que yo no había visto que hubiera una playa. Y que pegada a la... Que las olas chocaran con árboles como con estos. Y sobre todo pinos. ¡Miren! ¡Miren el camino! Por donde uno sube y baja. ¡Qué bonito está! ¡De verdad! Me gustó mucho venir aquí. Me gustó mucho venir aquí. Aunque yo no me baño en esa agua. Pero está. Está bonito. Pues vamos para abajo. Porque ya ando a tener pendiente de mí. No, no. Aquí estoy cerquitas. De aquí me devisan. Allá están. Donde está la casita azul y la sombrilla. Allá está mi familia. Donde está la sombrilla. Está mi planta preciosa. Mi color precioso, no mi planta. ¿Qué? 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 Un roño. Un lagartijo anda ahí. Miren qué bonita piedra, ¿eh? Vean la de cerquitas. Brilla. Parece oro. Algo muy raro, muy bonito. Miren. 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 Y acá está otra piedra Bien curiosita Nos despedimos De esta playa bonita Ahí vamos ya Ya vamos Dejando este lugar que tan bonito Nos la pasamos hoy Ahí vamos todos ya miren A salir a donde tenemos los carros Allá va Grandito El de la mochila arrastrando Es una hielera Allá van todos Hasta pronto Disfruten Este paseo que les compartí Cuídense mucho Suscríbete a mi canal Si lo deseas Hasta nuevo video La señora del rancho se despide Y les da las gracias El de la mochila arrastrando Las de Colima y eso no hay pines Palmas, así como Tropicana, así como decir Algo que se da en el calor Puro pino y eucalipto Y la playa es de calor No da frío y mira Aquí no hay cactus, si no ves cactus, no ves nopales Sarsamoras en la villa de la playa Ahí van a ver las sarsamoras Ahí las van a ver Para mí es raro, es sorprendente Es algo bonito Yo dije algo único Porque yo en realidad no había visto algo así Ah ya, para subir Y se puede acampar aquí Si, hay gente Si, llegas en motorhomes O casas de campaña, como tú quieras Pero puedes rentar un espacio y allá campas Y en estos lugares siempre tienen luz, aguas Es seguro, verdad Es un lugar seguro Estamos cuidados por los rangers ¿Cómo se llama aquí? Guardabozco, aquí no se llama Está raro el nombre Porque tiene muchos venenos Y no está, verdad Aquí es Capitola Aquí es el área El área es Capitola Capitola Pero déjame ver este Para darle la ubicación a las personas que quieran venir Las que van a ver este lugar aquí por medio de nuestros videos Es que no sé si, no sé pronunciarlo bien Pero Dice State Beach New Britain State Beach New Britain Bright Como de Bright New Britain Britain State Beach Pero es aquí en este Porque siempre está en la entrada el nombre Capitola Sí está el nombre, pero está difícil Se me hace difícil Capitola Pero está como aptos Y está Capitola Pero aquí Merito Aquí Merito Aquí Merito Para que salgamos Agraba un poquito al nombre Ok Te aviso para que grabes un poquito al nombre Y ahí ya Ahí sale todo No hay con que fue acá Ándale pues Vámonos Pues miren ahí está el nombre Que no pudimos pronunciarlo Por no saberlo Mari ¿Cómo dice hija? No sé eso del parque El nombre del parque Bienvenidos Bienvenidos New Britain State Beach Enjoy your business New Britain Ahí está Ahí está Para que vean cómo es Cómo se llama este parque Ande vine Bienvenidos